Talía nunca deja de sorprender a sus más de 12 millones de seguidores en Instagram, esta vez subió una foto que dejó a más de uno con la boca abierta. Talía generó polémica tras publicar una foto en la que luce el pelo rizado y un look ochentero, pues lejos de recibir halagos, los fans de la cantante señalaron que se parece a Paulina Rubio. Talía es una de las estrellas con más trayectoria de nuestro país, ya que su participación en Timbiriche y su lanzamiento como solista le permitió consolidar una prolífera carrera como actriz, pero también como empresaria. Es una cantante latina famosa a nivel internacional, Talía es una de las personalidades más sobresalientes en redes, donde comparte sus proyectos, sesiones fotográficas, portadas y algunos detalles de su día a día. Talía deleitó a sus fans con una foto en la que luce el pelo rizado muy al estilo de la década de los 80. En la imagen muestra una sonrisa radiante y un maquillaje impecable, en tan solo un día la fotografía obtuvo más de 337 mil me gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans señalaron que abusó tanto de los filtros, que consiguió verse como una persona completamente diferente. Además, algunos usuarios aseguraron que en la foto se parece mucho a Paulina Rubio, con quien durante varios años se rumoró que mantuvo una férrea rivalidad. La mayoría de sus seguidores mencionó que no debería exagerar con la edición de sus fotos, pues deja de mostrar su belleza característica. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.